La Palabra del Señor Capítulo 2, del 14 al 17 Ley Motifidea Central Canto de la Hija de Sion Festeja y aclama, joven Sion, que yo vengo a habitar en ti, oráculo del Señor Aquel día se incorporarán al Señor muchos pueblos y serán pueblo mío Habitaré en medio de ti y sabrás que el Señor Todopoderoso me ha enviado a ti El Señor tomará a Judá como herencia suya en la tierra santa y volverá a elegir a Jerusalén Silencio todos ante el Señor que se levanta en su santa morada Queridos amigos, queridos hermanos, hoy la Palabra del Señor, verdad, que nos invita una vez más Y nos dice sobre este canto maravilloso de la Hija de Sion Festeja y aclama, joven de Sion Es decir, la gran alegría, la fuerza del Señor que nos habla, que nos entusiasma Yo vengo a habitar en medio de ti, oráculo del Señor Y esto es lo que nosotros entonces imploramos y esto es lo que nosotros queremos Aquí, queridos hermanos, que el Señor verdaderamente venga en medio de nosotros Y es lo que nos tiene que dar la alegría, es lo que nos tiene que dar la fuerza y el entusiasmo Estamos en esta tercera semana del tiempo de Adviento Y ya desde el domingo hemos iniciado diciendo el domingo de la alegría Es decir, toda la semana de la alegría Y por eso nos invita y comienza así Festeja y aclama, joven de Sion Porque el Señor viene en medio de nosotros Viene a liberarnos, viene a darnos aquella gracia que necesitamos Especialmente la gracia del perdón, la gracia de la redención La gracia para que vivamos auténticamente como cristianos Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén